¿A poco le iba a querer? Tenderse a tu nombre, piel morena, desde el cielo y ola, no me ha llegado, pero a cambio quiero el hijo primero que engendre ser, que quien su hijo inmola, para no estar sola, poco le iba a querer. Luna quieres ser madre y no encuentras querer que te haga mujer, dime luna de plata, que pretendes hacer con un niño de piel. Hijo de la luna De Padre Canela nació un niño Blanco como el lomo de un hermillo Con los ojos grises en esta aceituna En el vino de un hermillo En el vino de un hermillo